El señor del sonido, confirme, ¿me viene camarera ahora? ¿Sí? Bueno, pues entonces, para todos los camareros y camareras que trabajan para el servicio de esta gente que asiste a la fiesta, para todos, usted también, que antes se lo dije, que se lo iba a dedicar, ustedes lo pidieron, gracias, señor, por eso, para todos ustedes, con cariño, con respeto, camarera, la camarera que cantaba Antonio Machín, el otro día me la pidieron. En este bar te vi por vez primera, y sin pensar te di mi vida entera, en este bar brindamos con cerveza, en medio de tristeza y emoción, en este bar se hablaron nuestras almas, y se dijeron frases deliciosas, en este bar pasaron tantas cosas, por eso vengo siempre a este rincón. ¡Bien! ¡Todo! Plus, la camarera, 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 camarera. Sírveme un traquito, linda camarera Camarera, camarera Que de tus besitos tengo borrachera Camarera, camarera Tú eres la camarera de mi amor Camarera, camarera Tú eres la camarera de mi amor Camarera, camarera Tú eres la camarera de mi amor Sírveme un traquito de ron Y toma tu cerveza junto a mi corazón Tú eres la camarera de mi amor Qué rico, qué bueno, qué bueno, qué bueno Qué bueno, el otro icono, Dos Gardenias Sí, bueno pues también para los mayores Y para los jóvenes, vean que orquestación le hemos puesto Que les guste la música Dos Gardenias fue otro icono de Antonio Machín En todo nuestro territorio nacional Para ustedes, con cariño, con amor Dos Gardenias de Isolina Carrillo Pero que lo trajo a España machín Dos Gardenias para ti Con ellas quiero decir Te quiero, te adoro, te adoro Te adoro, te adoro, te adoro, y soy mi vida Ponle toda tu atención Porque son tu corazón Y el mío Dos Gardenias para ti Que tendrás todo el calor De un beso De esos besos que te di Y que jamás encontrarás En el calor de otro querer A tu lado vivirá Y te hablarán Como cuando estás conmigo Y hasta creerás Que te dirán Te quiero Te puse un atardecer Las gardenias de mi amor Se mueren Es porque han adivinado Que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer No, no, no No, no A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo y hasta creerás que te dirán, te quiero, pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado porque existe otro querer es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado porque existe otro querer muchas gracias muy amables en su tierra natal en Saguala Grande el otro día que fui al 110 años de su celebración también me la pidieron Esperanza por favor el coro es muy sencillo para los que no se la sepa mira esperanza esperanza solo sabe bailar el cha 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 eso esperanza esperanza si no sabe bailar el cha 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 me conocí y te enamoré y me ilusioné y ahora todo se acabó al conocer tu fingido amor que causó dolor que causó dolor a mi pobre corazón de nada valen los abriles que he vivido si de mujeres si de mujeres nunca se sabe la que no es mala lo aparenta muchas veces y la que es buena no lo parece ay que pena me das esperanza por Dios tan graciosa pero no eres buena sin corazón ay que pena me das esperanza por Dios tan graciosa y sin corazón esperanza esperanza tu no sabes bailar el cha 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 esperanza esperanza tu no sabes bailar el cha 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 tu no sabes bailar el cha 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 Reconocí y te enamoré y me ilusioné y ahora todo se acabó al conocer tu fingido amor que causó dolor a mi pobre corazón De nada va en los abriles que he vivido y de mujer nunca se sabe la que nos mala lo aparenta muchas veces y la que es buena no lo parece Ay que pena te das esperanza por Dios tan graciosa pero no eres buena Ay que pena te das esperanza por Dios tan graciosa y tu corazón Esperanza, esperanza, tú no sabes bailar el cha 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 Esperanza, esperanza, tú no sabes bailar el cha 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 Esperanza, esperanza, tú no sabes bailar el cha 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 Esperanza, esperanza, tú no sabes bailar el cha 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 Esperanza, esperanza, tú no sabes bailar el cha 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 Esperanza, esperanza, tú no sabes bailar el cha 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 Esperanza, tú no sabes bailar el cha 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 Gracias.